Hola ¿Qué haces viejo? ¿Carga sube? No, no cargo sube yo Ah no? No se carga más en lo que es que sube Tenés que buscar en los puntos donde se carga sube Listo, gracias Buenas ¿Qué haces viejo? Escuchame, alcohol después de las 10, ¿verdad? Si, ¿cómo no voy a vender si estamos en Ciudad Evita, papá? Tengo un enano encadenado en el fondo Si querés te vendo un AK-47 Mirá si me voy a poner nervioso Porque un barbudo de mierda quiere tomarse un Dr. Lemon ¿Sube? ¿Cargas? Me dije que no, flaco, viniste hace 15 minutos No, pero para mí te habían puesto la máquina No, no vienen de un minuto para el otro Tomatela Cala Me da un bazooka Un pesito Vamos ¿Qué me estás cargando, flaco? ¿100 pesos me estás dando? Cris, está a cambio, anda al banco ¡Dame! 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 ¡Dame 2! ¡Andate! ¡Hijo de puta, ratero! ¿Otra vez vos? ¿Qué vas a pedir? Sube Dame, si ¡Con el orto te la voy a cargar! ¡La concha de tu hermana! ¡Te dije que no tengo! Ahí te cargo 50 pesitos con el ano Y vos lo usás como querés ¡Toma! ¡Hijo de puta! ¡Te cobré 2 pesos de recargo por usar el culo por vos! ¡Concha de tu hermana! ¡Tómatela! ¡Y no venga más! ¡Transacción ok! Me dijo el culo